Hay que bailar y hay que gozar, cumbia Hoy no más Para todos los Micaelas compadre Hoy no más, hoy no más En mi pueblo bonito y querido Conocí una chiquilla muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos le llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil, muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Cuando sale a la calle un domingo Caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura Que todos se paran pa' mirarla Ella se llama Micaela Es muy gentil, muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Para bailar ella lo tiene igual Es muy joven, todos la rodean Ella baila con mucha alegría Tu sonrisa descuida Tu sonrisa descuida el amor Ella se llama Micaela Es muy gentil, es muy gentil, muy bonita Así se llama Micaela Así se llama Micaela 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 Andale compadre Eso si es sabor Ay, 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 ay Así, 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 así Así, 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 así Esta noche la gente que está llegando, entrando y bailando mi gente Y dale galleta papá Y no se confunda, es el super super amor de Charly Si señor Que bello Todos van a chévere arriba, todos van a chévere arriba Mira Mira nomás Eso, eso, eso Una camberita Cumbia Tengo su grupo, su super amor Gracias por los aplausos mi gente esta noche, que bonito La gente que está llegando y bailando, que bonito, que bello mi raza La gente que por ahí nos acompaña esta noche Y bueno, hay muchos saluditos de la gente Todo ese reporte, mi güero, esta noche presente Creo que sí compadrito, vamos a mandar saludos a toda la gente de Chococca Tenemos mucha gente de Chococca de esta noche Esta noche por allá para la familia Martínez Esta noche saludazos Que bueno, que bueno, que la esté pasando sensacional Con la música del super amor de Charly Esta noche en vivo Y a todo color esta noche Bienvenidos caballeros A bailar todo mundo esta noche Compadrito, que tenemos de ese lado Y también tenemos unos saluditos desde Carrizal Carrizal y también unos saluditos para allá, para las chacas A mi gente que está aquí también bailando bonito Moviendo la cadera para ahí y para acá Que tenemos por allá mi amigo Calimba Gracias a la gente dice aquí para Miguel Arnulfo Martínez